muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegrana al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en enterraros de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube pero lo cual resultará muy útil en el caso no que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hacia central mi bloco de tenéis recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones y todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viaje regalo descuentos alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva le añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de en eva y es que tenemos dos ofertas para este fin de semana en la descripción del vídeo voy a dejar dos enlaces que os van a llevar hasta aquí vale hasta oferta de la semana y también hasta la oferta para la tarjeta de 50 euros de xbox vamos con la más sencilla la del xbox simplemente tenemos que aplicar este código que tenemos en pantalla que acaba el domingo 25 vale se te va a quedar por un precio final de 41.99 cuando apliques ese código le damos donde pone comprar o añadir al carrito y a la hora de pagar pues pondremos ese código por lo tanto muy buena oferta y en primer lugar pues tenemos la del cupón del 12% se puede aplicar dos veces y válido para los productos de esta colección que son estos productos que tenemos aquí hay algunas cosas interesantes como podéis ver vale así que echarle un vistacillo porque seguramente pues podáis conseguir algo que os interese a precios muy buenos vale así que como digo echarle un vistacillo y poquito más que añadir la verdad si os sugiere cualquier problemilla cualquier o lo que sea pues comentar en la descripción del vídeo yo te ayudo si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós